1, 2, 1, 3 La banda Marcial Los Poderositos fue un proyecto que pasó el profesor David, ¿cierto? Con la iniciativa de poder crear un espacio para todos los hinchas del Medellín, pero los niños. La propuesta se inició desde el año 2018, donde Don Jorge, que es el presidente de Asobdín, me contacta pues como para estructurar un proyecto frente a cualidades musicales para niños. Los Poderositos prácticamente son los niños de algunos integrantes de la barra de Asobdín, que aparte de eso pues también conforman una barra entre ese grupo de amigos de chiquitines que son todos. Mi nombre es María Victoria Cardón Arango, soy de la banda Marcial, toco platillos, instrumentos favoritos, la trompeta y el redolante. Mi nombre es Jerónimo, hago parte de la banda Parcial Los Poderositos y a mí me gusta mucho la música. Bueno, primero que todo, de dar en claro que los niños se están iniciando desde cero, o sea, ninguno había tenido algún acercamiento con instrumentos. La verdad son niños muy receptivos, eso es lo bueno de trabajar también con niños, que son como esponjitas. Entonces toda la información que uno le da la absorben inmediatamente, entonces todo lo que uno les dice, todo lo que uno toca, ellos simplemente lo repiten. A mí me gusta estar en la banda porque a mí me gusta mucho el Medellín y me gustan las canciones y todo eso. La trompeta me gusta por las particiones y cómo suena. El instrumento que más me gusta es el redolante, me gusta cómo suena y todo eso. A mí me gusta mucho estar en la banda porque he aprendido mucho, me divierto, me entretengo. Eso es un punto, digamos, que hay a favor que he valorado demasiado porque empezar desde cero, durante cuatro meses, de que hayamos tenido este avance, es muy satisfactorio. Nosotros ensayamos hace cuatro o cinco meses. Ensayamos normalmente los miércoles y los sábados, dependiendo si hay partidos de por medio, si no ensayamos los jueves e igualmente los sábados no se puede perder la clase. Yo soy trombonista y me encargo de la parte de los vientos. ¿Por qué toca separarlos? Porque la parte de percusión tiene mucho que ver con toda la parte rítmica y con toda la base, pero con los muchachos yo me tengo que enfocar en todo lo que tienen que ver las posiciones de cada uno de los instrumentos, de cada una de las notas. Lo que uno se enfoca mucho es en enseñarles a los niños a compartir y poco a poco irlos enfocando en algo que uno ve la habilidad para ellos, ¿cierto? Mi equipo se ha formado con cuatro niñas, tocan platillos. Yo toco el bombo. Uno de los niños aprende todos los días, porque como profesor uno tiene que llenarse de tener mucha paciencia, ¿cierto? Y ellos lo exigen más a uno, entonces cuando uno como que se está como acosando o como llenando de cosas porque o no me entienden o esto, cualquiera de ellos sale con un chiste y una broma diferente y eso inmediatamente la clase se hace muy buena. ¿Qué he aprendido yo de los niños? Pues que uno no puede perder esa alma de niño a la hora de enseñar. Esa inocencia y esas ganas con que hacen las cosas no se puede perder, no la puede perder uno como docente, no puede dar que ellos la pierdan como niños porque es su formación, es su futuro y uno no le puede mostrar a un niño las cosas de mala gana. Espero darles muchas sorpresas, tanto musicales como culturales a través de este proyecto. ¡Chau!